dos cinco eh un placer inmenso de contar con tanta gente que nos sigue a esta hora a esta hora porque es con noventa y cuatro a los foques radio show claro que sí Sandy hoy lunes precioso eh un lunes que se presta para muchas cosas a los foques como siempre picante el programa y le damos la bienvenida Santiago Matías de una vez ¿sabes qué? Muy penoso un show de mal gusto una entrevista un tanto pobre a la ex modelo y comunicadora presentadora de televisión ven ya Carolina o Andy Camilo tiene un show yo creo que es por internet que lo pasan o por cable eh Andy Camilo tremendo comunicador excelente la interactiva una estación de él mucha hay que lo tiene mucho talento ¿no? Excelente excelente pero él le realizó una entrevista a Benya hace unos días salieron unos cortes de esta entrevista a las redes en donde Benya dice que vio un ángel de tres alas esas declaraciones incongruentes Andy que ella viene dando en los últimos tiempos habló de momentos íntimos junto a su ex pareja Fernando Villalona entonces yo digo ¿cuál es la necesidad de llevar a Benya a hablar pepla a un medio? Pues todo el mundo sabe de que si tú vas a entrevistar a Benya Benya va a decir muchas incoherencias bueno pero ella no tiene nada nuevo que hablar ya quizá nada nuevo quizá ese viene siendo el bunx del programa ¿no? llevar a Benya para que haga el show no probando y no necesita ese recurso de llevar a una persona de que no está bien no está bien a nivel psicológico ¿tú crees? no está bien estable así a nivel personal y es lo que ella demuestra en las entrevistas en una dijo que era prima de 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 la reina de Inglaterra en una ¿no te acuerdas? algo así. Sí, muy lamentable. En una dije que en Hollywood que tenían unos millones de dólares. Pero ella ha dicho de todo Benya. Pero no será un personaje de ella. ¿Cómo es? También hay que ver no será un personaje de Benya. Es un personaje porque me imagino de que ella ha tenido un momento una carrera intachable una muchacha súper talentosa que no tuvo la suerte o no tuvo la disciplina el respeto hacia ella y su carrera y todo se fue a pique. Lastimosamente. Pero yo pienso Sandy que puede ser una estrategia de Benya para ella volver otra vez a ocupar su pegada. Tuvo un lío con los dueños del circo que fue a darle golpe. Entró en vivo. Ese lío fue muy fácil. Y le dio tremenda galleta al productor allá. Hubo un accidente donde murió un joven en San Cristóbal creo. Ahí fue como el principio del fin de Benya. Por lo menos a nivel de los medios. El principio de esta pesadilla era yo. También le ofreció golpes a una presentadora, una comunicadora, le voy a decir el nombre ahora. Eso fue ahora en estos días. Como tú en una entrevista. Apareció un video también fuerte. Muy fuerte también. Ah, y Saura Tavera. Desde que la vea le vea entre a golpe. O sea, para qué entrevistar a una persona así que se gana. O sea, Benya tiene problemas y todo el mundo lo sabe. Es como nosotros a Benya esta semana para acá. Pero. Hablar la incoherencia. Vamos a traer a Benya. Benya vengan. Que le damos pregunta a Benya de índole positivo. En el caso, en el caso de Deobandi. Yo pienso que lo hizo porque aunque Benya esté pasando por su momento, es una comunicadora. Pero que de qué va a hablar Benya? De qué? Sandy, dime tu punto de vista. Mi punto de vista es buscando la forma de saber en qué está ella. Bueno, de qué se va a hablar con ella, pero vamos a ver en qué está Benya. Yo lo veo así. Yo lo veo así. En el aire. Según las preguntas. Según las preguntas que tú sabes si es una entrevista con un flow como bacano. Mira, según el programa. Benya, dime de esto, de esto en el sexo que esto. Señor, en serio. Según el programa. El programa tiene una picantía. Exactamente. Pero Benya no está para eso. Benya no es la. Tú sabes algo? Benya es el punch. El punch de ese programa que te lo digo yo. Porque que Benya es una tipa que no tiene ningún tipo de problema para ella hablar sus cosas, Sandy. Benya no se cohibe de nada, lamentablemente. Y el programa de Bandi tiene su picantico. O sea, Benya era la persona ideal para entrevistarla en ese momento. Digo yo. O sea, mi opinión. No creo que sea profesional buscar rating, buscar algún tipo de sonido. Vuelvo y reitero que una persona con problemas como Benya. Benya no va a hablar nada, señores coherentes, ni nada de que vengo con este proyecto, vengo por tal lado. Si todo el mundo sabe que lo que Benya va a hablar es pepla. Yo pienso que Bandi no lo hizo por buscar. Si nosotros en un momento, ¿te acuerdas, doctor? Tratamos de ayudar a Benya, a traerle a los medios. El programa a los foques TV show, supo el canal. De que te quejas, ¿no? Era, ella llamaba la sección, que ella entrevistaba personas que estaban viviendo en la calle o pidiendo en la calle. Y hay una historia de cada indigente. Ayudabano con un par de pesos. Benya le preguntaba a la historia de por qué, cómo cayó ahí. Buscando concientizar a la gente, ¿no? ¿Y qué pasó? No, hicimos como dos o tres programas, ¿no? Saga lo foques TV show, se fue. Se fue a pic. Ok. Eso no funcionó. La televisión, por lo menos no es para nosotros, para mí. Y el doctor le ha resultado. A Sandy también en su momento. Y no sé menor si esa caráctea de la aguanta la televisión. No sé si esa camisa, si esa camisa la televisión la aguanta. ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? Mira. Estamos sacando. Se usaba cuando jole blanco. Cuando jole blanco se usaba. Esa camisa a mí me gusta en lo particular. Déjame decitar. Me acuerda mi infancia. Sí. Déjame decir. Estamos esperando. ¡Ey! Cuando esa camisa la usaba. Déjame hablar. Le ponían hierba a los reyes. Óyeme bien. No carajito. Estamos esperando, chico Sandy, doctor Nastra. ¿Sabes qué problema? Estamos esperando, espérate, estamos esperando el doble. Claro. El doble del señor Santiago Matías. ¿Qué doble? Para nosotros comprarlo. ¿Por tú no tienes dos meses en este programa? ¿A ti no te toca eso? ¿Cómo que no me toco? Joley, no te toca. Tengo tres ya, después de tres tocas. Joley, no te toca. Joley, no te toca. No, no, perdón. Yo me he contado. Tengo tres. Contabilizado yo de ahí. Me toco un aproximado. Espérate. No, muchachos. Me voy a la secretaria de trabajo. Puede tardiar, creo que tú quieras. Todo lo que yo quiero, que tú vayas para votarte rápido. Nunca. Tú estás. Eso es lo que yo quiero. Tú estás. Tú estás. Para invitarte a salir por esa porra. Mira, la joven, me toca una proporción. Gracias, amiguita. Me toca una proporción. Míralo ahí. Pero en lo particular, yo. Está cabina como que está en mucha gente. Yo, yo difiero de ti. Ajá. Es como mucha gente en esta cabina. Difiero de ti. No, tú trabajas así. Con el asunto de la camisa. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, que difiero de él con la camisa. Gracias. A mí me gusta la camisa. Eh, pero tú la camisa con flow, de qué hueso, hay problema. Y reitero, 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 me acuerda mi infancia, porque mi casa había una mesa de madera de cuatro patas. Sí. ¿Qué pasó? Y había un mantel muy bonito, rosadito así. Sandy, cuídate. Nítido, padre. A los Fox Radio Show.